La vida y el triste final de María Rebeca María Rebeca Alonso Lozano, primera actriz mexicana, nacida el 9 de marzo de 1970 en Ciudad de México. Es hija de la actriz mexicana Irma Lozano y el actor José Alonso. Tiene una larga trayectoria en telenovelas y en el cine mexicano. Su salto a la fama fue cuando participó en la película La niña de la mochila azul, que estaba basada en el éxito discográfico de la entonces revelación infantil Pedrito Fernández. Además de actriz también es modelo y le apasionan los libros, la cual heredó de sus padres. Ha trabajado en el cine, teatro y televisión. Inició su carrera con la participación en la película El niño y el tiburón en 1977. Actualmente está participando en el proyecto Leo luego existo y está encantada. Entró en él porque su mamá, Irma Lozano, estuvo antes y ella la enamoró con lo que se estaba consiguiendo con este proyecto, ya que eso de leer para niños, adultos, para todos, es muy lindo y le toca el alma y el corazón a la gente y hace que en el mundo renazca la magia y la lectura sea un hábito en México. Para esto se está trabajando. La lectura es mágica y te abre mundos que tal vez no conoces. Por medio de la lectura, uno puede crecer como ser humano. Impresionantemente. Feliz, María Rebeca habla sobre su regreso a los escenarios. ¿Tuvo algún roce con María Elena Saldaña? La actriz hará una nueva versión del popular personaje, la huereja. Ahora que finalmente han reabierto los teatros, muchos actores se encuentran felices porque pueden retomar sus actividades y no solo reactivan su carrera, sino también su economía. María Rebeca es una de las integrantes más jóvenes de la obra y que nos coge la pandemia. En donde comparte créditos con grandes actores y en el que tiene un papel que por años fue interpretado por María Elena Saldaña. Es como un respiro volverse a subir al escenario. Cuando empezamos a ensayar en el Teatro Ramiro Jiménez, fue hasta una emoción casi de llorar. Cuando me subí al escenario, pues te cae la conciencia. Entré a la conciencia de saber que una vez más tienes la oportunidad de subirte a escena. Declaró María Rebeca durante una entrevista exclusiva con de primera mano. La actriz dará vida a uno de los personajes más representativos de las últimas décadas y al respecto comentó. Tengo el gran honor, la gran responsabilidad, la fortuna y el cariño de hacer la huereja que me la prestó María Elena Saldaña. Platicamos con ella y le dijimos, vamos a hacer un sketch pequeño, pero quisiéramos hacer también como un homenaje a la huereja. Al cuestionarle a María Rebeca si María Elena Saldaña firmó algún tipo de documento para permitirles usar el personaje del que es dueña, dijo, No, Benito y María Elena son compañeros de toda la vida. Se aman, se respetan, se cuidan, se quieren, se quieren ver, bien, uno al otro. María Elena tuvo el gran detalle de regalarme bastante de su tiempo por teléfono. Debido a que esta huereja no será interpretada por María Elena Saldaña, la actriz habló sobre las diferencias que hay entre uno y otros personajes, empezando porque aquí es 10 años más grande que en la serie. Es una chica hiperactiva que adora al papiringo. Una cuestión corporal de que siempre se está moviendo, no se detiene. No es maliciosa, pero que repite todo lo que oye de los adultos. Cerro Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de María Rebeca. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.